La pareja se ve obligada a marcharse del país debido a la grave situación de orden público por la que atravesaba Colombia. Corría el año 1993. La bomba de la 93, del centro comercial de la 93, fue el detonante para que Gabriel y yo nos fuéramos del país. Porque ya había pasado muchas cosas, pero digamos que se nos acercó mucho porque mi papá estaba en el centro comercial. Entonces, afortunadamente no le pasó nada. Él estaba en la parte posterior del centro comercial cuando detona el carro y, por supuesto, el pánico, la gente corriendo, todo lo que tuvo que vivir mi papá, la sangre, o sea, todo lo que genera eso fue muy duro. Y ese fue el punto de quiebre donde dijimos, se nos están acercando demasiado. Tenemos la posibilidad de irnos, vendamos hasta la última cuchara y vendimos hasta la última cuchara. Y pues ella, por su situación familiar en ese momento, pues decide abandonar el país. Yo creo que fue difícil para ella, porque igual ella tenía que también sacrificar su carrera. En un tiempo la tuvo que sacrificar, sacrificó por esos sueños que ella y ese camino que ella llevaba. Y aparte de eso, también sacrificar su familia. Estando en Miami, Natalia y su esposo deciden ser padres. La llegada de su primera y única hija, Gabriela, fue una alegría infinita para los dos. Sin embargo, el matrimonio llegó a su fin. Y obviamente la separación entra en un proceso, que es todo un proceso donde me empiezo a quedar sola, tengo mi hija. O sea, prácticamente estábamos solo ella y yo, porque igual él es un trabajador increíble y estaba súper enfocado en levantar su empresa, que seguramente yo también hubiera hecho lo mismo. ¿Sí? Estoy segura de que yo hubiera hecho lo mismo. Pero obviamente ese dejar a un lado también le costó caro. A los dos, a los dos nos costó muy caro, porque se acabó nuestra relación. Y yo creo que eso fue parte de por qué Gabriel y Natalia se separaron. Y era porque, sí, mi tía se sentía muy sola y pues no tenía nadie, no tenía nadie. No grababa, no tenía una nana, no tenía nadie, no tenía nadie. Estaba completamente sola. Pero pues ella lo dio todo y lo ha dado también todo por su hija. Y tienen una relación muy linda. Y pues también el centro de la vida de una madre, pues es su hija. Y yo creo que Gabriel hace el todo para ella.